El campo de la historieta Un faulo es un colectivo de acción y experimentación alrededor del campo de la historieta que lleva 12 años trabajando en lo que es el campo de las artes visuales más que nada nosotros somos un grupo multidisciplinario que trabaja desde la historieta hacia distintos campos del arte en general El taller que estamos presentando se llama Después de la historieta y es un taller que consiste en la creación y en el desarrollo de una obra propia por parte de los alumnos que participan en el mismo para poder tener por un lado un conocimiento teórico de ciertos lenguajes de historieta tal vez fuera del margen y de conjunciones con otras modalidades del arte lo que tiene que ver con la historieta llevada a una expansión de la misma y tratar de lograr que la historieta salga de su pequeño universo en el que siempre se la ha encarcelado Vamos a presentar el libro que hemos hecho que se llama La historieta en el faulo mundo moderno que es una especie de reescritura gráfica de un libro icónico de Oscar Mazota en cuya muestra la teoría de cómo acción se está desarrollando en el MOAC ahora es el libro que se llama La historieta en el mundo moderno es un libro del año 1970 y es una especie de historia de la historieta hasta ese momento dividido en tres partes la historieta norteamericana, la historieta europea y la historieta argentina La performance que vamos a realizar también tiene como título Después de la historieta porque en realidad es un trabajo conjunto el taller y la performance funcionan como una especie de unidad básicamente es una continuación de lo que venimos trabajando en el universo de lo que es la acción de Pablo como colectivo de acción y tiene que ver con una conjunción entre música, texto teórico y acción en vivo de pintura, historieta y creación digamos la creación que hacemos es una especie de conjunción entre estas tres cosas y